Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar y ojo ojito porque en este vídeo vamos a hablar de un producto muy novedoso y del cual en los más de 500 vídeos que tenemos en el canal pues nunca habíamos ni tan siquiera nombrado el chaleco Alpinestars Cooling Best, un chaleco que te permite rebajar, atención, la temperatura corporal hasta 15 grados, así que pues es ideal para esta época del año cuando el calor más aprieta y si lo tuyo es estar muchas horas encima de la moto. Te explicamos cómo funciona y por qué es la mejor manera de combatir el calor cuando vas en moto. Como decimos, el Alpinestars Cooling Best es un chaleco refrigerador muy ligero, muy cómodo como es y que se adapta perfectamente al cuerpo y muy importante, y atención, y algo que queremos dejar claro antes de entrar un poquito más en detalle, que no se trata de una protección ni de un sustituto de la chaqueta, esto tenlo claro clarinete. Se trata de una prenda complementaria que tiene una única función y muy clara, la de refrescar la parte superior del cuerpo cuando pilotamos idealógicamente para estos meses, como decimos, de temperaturas tan altas. Y vamos ya con lo que seguramente estás esperando en este vídeo, oye, todo esto que me estás explicando cómo funciona, cómo conseguimos refrescarnos, con baterías, con hielo, con magia, pues nada de eso, con agua del grifo. No hace falta eso sí que esté fría, aunque eso ya va a gusto de cada uno. ¿Cómo se prepara? Pues la verdad es que no tiene ninguna complicación entre tú y yo, y de hecho es muy práctico y rápido, más de lo que querés. Tan solo debes rellenarlo o llenarlo con medio litro de agua, ni más ni menos, a través de la cámara recargable que se encuentra en la parte izquierda inferior trasera del chaleco. Aquí, muy sencillo. Una vez introducida la cantidad de agua correcta, pues debes apretar un poquito el chaleco, como te estamos enseñando, por diferentes zonas para esparcir el agua y enseguida comenzará a refrescar. ¡Ojo al dato! Porque, como hemos dicho al inicio del vídeo, la temperatura puede descender hasta 15 grados y su efecto puede durar hasta 3 días. Imagínate, oye, que sales con la moto un día donde la temperatura es cercana a los 35 grados, con este chaleco podrías tener una sensación corporal de 20 grados. ¡Flipa! No está nada mal. Y para vaciarlo, pues tampoco tiene mucha complicación, solo hay que abrir el tapón y, de nuevo, dejar que el agua salga, escurrir el agua. Pero su efectividad también está garantizada gracias a los materiales elegidos y a su diseño. Este Cooling Best, pues está confeccionado en tejido de triple capa con un revestimiento interior que absorbe la humedad y nos garantiza ir secos encima de la moto. Así que no te preocupes que no vas a acabar empapado, no vas a acabar mojado. Además, también nos ha gustado su diseño anatómico con paneles elásticos en los laterales y las perforaciones ubicadas tanto delante como detrás que favorecen la transpiración durante la conducción. Y también cuenta con un tratamiento antibacteriano, así que comodidad ante todo. Comentarte también que el chaleco se cierra mediante la cremallera central, no tiene mucho misterio. Dispone de una gran relación calidad-precio, como decimos, y está disponible en tres tallas en SM, en LXL y 2XL, 3XL. En cuanto a compatibilidad, atención, lo puedes usar con la mayoría de chaquetas. No hay una guía ni Alpinestars te obliga a comprar una chaqueta de la misma marca, así que esto es un punto a favor. Pero sí que deberás tenerlo en cuenta, pues si quieres adquirir uno de estos, pues llevarte la chaqueta a la tienda para comprobar que todo funciona correctamente. Bueno, vamos concluyendo este vídeo, vamos cerrando la review. Como ves, este chaleco Alpinestars Cooling es una buena herramienta para reducir los efectos del calor con un precio contenido y que creo que sinceramente es una de las mejores opciones que hay actualmente. Lo hemos probado y la verdad que nos ha encantado. Es una novedad que creo que puede hacerse un hueco en el mercado. No sé qué pensarás tú de este chaleco Cooling Alpinestars. ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Qué te parece? Como siempre digo, nos puedes comentar tus dudas en los comentarios. Nos puedes preguntar lo que quieras aquí abajo. Nada más, también te recuerdo al final de los vídeos que te dejamos en la descripción un link con el precio y la disponibilidad de este interesante chaleco de Alpinestars por si le quieres echar un vistazo y que se agradece que des un buen like a este vídeo si te ha sido útil, si te ha gustado y que te suscribas a este canal para que la comunidad motocar vaya creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima!